Es un taller que se llama Aprendiendo a Comer. Es un taller que está destinado a referentes afectivos de niños menores de 5 años a mamás embarazadas o que están dando de mamar. La idea es hablar de lo que es la alimentación de los niños desde que están en la panza de las madres. La importancia de una buena alimentación de la madre para el buen desarrollo del niño. Después vamos a hablar de lo que es la alimentación complementaria que empieza a los 6 meses, qué alimentos sí, qué alimentos no, por qué no esos alimentos. Vamos a hablar sobre el concepto de ultraprocesados, por qué son perjudiciales para la salud de todos nosotros principalmente y obviamente para los niños que están en pleno desarrollo. Hablar lo que son las gaseosas, las bebidas azucaradas, todas las bebidas embotelladas que normalmente los niños consumen pero no sabemos realmente lo perjudicial que es el consumo de estas bebidas en los niños. Después vamos a hablar sobre lo que son los etiquetados de los productos, que sepan leer las etiquetas para saber comprar más conscientemente al momento de tener el alimento en casa para prepararlo. Después vamos a hablar sobre lo que es el momento de cocinar, tips de cocina, recomendaciones sobre distintos usos de un mismo alimento que a veces uno dice no sé qué darle de comer porque le doy el puré de calabaza y no lo come. Bueno, hay muchas otras formas de preparar un mismo alimento y que la mamá tenga también más herramientas para aportarle nutrientes nutrientes y un bienestar a su hijo. Los encuentros son los sábados acá en el CAPS, en la sala de espera, son de 16 a 17.30. El encuentro, los talleres son con cuatro encuentros. La idea es volver a repetirlos a lo largo del año, tener más o menos tres o cuatro encuentros más, encuentros más. Y bueno, tenemos un equipo interdisciplinario que es el que facilita el encuentro, tenemos nutricionista, pediatra, odontopediatra y una médica generalista. En este sentido, vecinos y vecinas que quieran participar, ¿cómo pueden hacerse en Incribiros o directamente acercarse? Se acercan directamente al lugar y acá, nada, vamos a estar esperándolos, los recibimos, llevamos el taller adelante y al final del taller hacemos una degustación, una degustación de alimentos propios de lo que venimos hablando, de lo que es como el nuevo paradigma de la alimentación, dejando un poco de lado lo que ya traemos socialmente establecido de lo que es una buena alimentación, que hoy en día ya está científicamente comprobado que hay muchos alimentos que están normalizados, pero que no son buenos. En este sentido, ya se han realizado dos encuentros de este taller, se viene el tercero, ¿cuál es el balance o cuáles son las dudas más frecuentes que han podido observar? Bueno, un poco es cuando empiezan la lactancia los niños, el niño que recién nace, muchas mamás que les ha costado que sus hijos tomen el pecho, por ahí algunos tips, o compartir experiencias mismas desde los profesionales o de otras personas que estén acompañando el lugar. Como te decía antes, esto de mi bebé no come, que no saben qué darle de comer o cómo empezar a introducirles nuevos alimentos a los niños. ¿Va a pasar el limpio días y horarios y la ubicación del CAPS 8 donde se barriza el taller? Es los sábados de mayo de 16 a 17.30 en el CAPS 8, que es la dirección Río Claro y de la Estancia.